Les han pagado y por esa razón esa gente pasó la más amarga, más negra de todas las navidades que hayan pasado en su vida. Porque uno trabaja para que le paguen y uno trabaja para ganar, no para perder. Y esta gente ha perdido porque desde octubre, noviembre y diciembre, que responsablemente yo le pagaba al alcalde Lucho Borges a las asociadoras de los colegios, no les pagó. Ni Uriel Ortiz se preocupó a través de la cooperativa de pagarles o de hacer que les pagaran. Nada, le mamaron gallo a la gente, qué tristeza. Entonces por esa razón les vamos a mostrar un poco de lo que fue el enfrentamiento de esta semana y vamos a tratar de traer al alcalde Rodolfo Hernández para que hable aquí en Impacto sobre el tema. Pero vamos a mirar algo más concreto, la reacción oportuna de la policía que permitió la captura de tres sujetos que ayer atentaron contra dos muchachos, hermanos con los que habían tenido una rencilla según el coronel Pico. Entonces aquí es donde uno dice, el gobierno de Santos prohibió que los que tenemos armas legales podamos portar las armas a pesar de que tenemos permiso para aporte y tenencia. Y en cambio los delincuentes tienen armas, matan, roban y aquí la policía no requisa a los degenerados, a los desechables en moto, ni a los que están por ahí. Y solamente se dedican a pedir la cédula, a verificar antecedentes, ni siquiera requisan la moto, no requisan las mujeres que son las que llevan las armas también. Veamos cómo fue la captura, la reacción oportuna de la policía para capturar a estos tres asesinos. ...capturado y dos menores de edad fueron aprendidos por la Policía Nacional por presuntamente ser los responsables del homicidio de Jason Steven Agudelo de 19 años de edad y las lesiones de su hermano. Se trata en efecto de una situación de intolerancia donde dos hermanos ya en una sala de internet hace dos días tuvieron un roce con otros dos hermanos que viven en este sector periférico de la ciudad. Gracias a la reacción oportuna de la Policía Nacional en cooperación con la comunidad se logró la aprehensión y captura de los tres sujetos. Un ciudadano de 18 años que estaba en compañía de su hermano de 16, el cual fue también aprendido porque también lo acompañó en el momento en el cual se llevó a cabo esta agresión fatal. De esa manera también podemos decir que está capturado, aprendido otro joven por las lesiones que ya había ocasionado al hermano del victimario. En el operativo, los sindicados se les halló dos armas de fuego tipo revólver que estaban siendo portados sin autorización. Miren ustedes, dos armas tipo revólver, por Dios. Los doñeros sí andan armados, en cambio los que tenemos el permiso para porte y tenencia, no porque el presidente de Santos le dio por prorrogar un año más la prohibición de porte y tenencia de armas. Increíble, ¿no? De porte de armas. La podemos tener, pero ¿para qué tenemos un arma si no la podemos usar? Afortunadamente yo en la condición de persona protegida sí puedo portarla, puedo tenerla, gracias a Dios, pero muchas personas que no la tienen y entonces los policías a veces se la montan a los que tienen las armas amparadas legalmente. Y en cambio los ñeros a veces los dejan increíbles, pero las cosas son así. Seguimos. Ahora sí vamos a comenzar a mostrarles lo que dice el alcalde Rodolfo Hernández en cuanto a las facultades que le dieron los concejales por sólo seis meses, cuando al anterior alcalde se las aprobaban por cuatro años. Y según la Constitución y la Ley 136 dice que los alcaldes deben presentar los proyectos de acuerdo para aprobar las facultades por parte del Consejo durante un año. Y esto es para aprobar las facultades solamente por seis meses. Entonces el alcalde Rodolfo dijo que le llevaba a la gente. Entonces se asustaron los concejales, dijeron que es que la gente, que el alcalde le está echando la gente encima y que están asustados y pidiendo apoyo y pidiendo escoltas. Entonces, General Ruiz, no se desgaste, no le haga caso a los concejales. Si tienen miedo, como dijo Rodolfo, y están asustados por la inseguridad, es la inseguridad que ellos mismos generaron porque la plata, algunos de ellos gobernaron con el anterior alcalde Lucho Borges. No le dieron oportunidades de empleo a muchas personas. Entonces la gente que hacía se dedicaba a robar. Se robaron la plata, como dijo Rodolfo, de los desayunos escolares. Lo de los transportes, los abuelitos de la tercera edad. ¿Cuántas veces mamá Dioselina tuvo que ir a la alcaldía con los viejitos que le hacían y que ya le vamos a pagar y llegaron y mentira, no le habían pagado viejitos que no tenían ni siquiera para el transporte y tener tres mil o cinco mil pesos para ir y volver a la alcaldía y que le dijeran que no había plata? Eso es miserable. ¿Qué es lo que dijo el alcalde sobre ese tema? Un centenar de simpatizantes del Burgomaestre lo acompañaron en su intervención a la que también acudieron varios secretarios de despachos, entre ellos el jefe de Gobernante y Gabinete Manolo Azuero, quien leyó un comunicado. Queremos anunciar que ante las necesidades apremiantes de la población vulnerable, las cuales no dan espera y requieren que la administración actúe con prontitud, se considera sancionar el acuerdo por el cual el Consejo de Bucaramanga autoriza al alcalde para contratar, limitando dichas facultades a seis meses. No obstante lo anterior, debe quedar claro que el gobierno rechaza de manera contundente el otorgamiento de dichas facultades por tiempo limitado. Por su parte, Hernández Suárez reiteró su posición de no ceder a presiones ni otros intereses políticos y que siempre se mantendrá en su línea de respetar la voluntad del pueblo que lo eligió y la de todos los bumangueses, que son sus gobernados y la razón de ser de su mandato. Este gobierno no hará componentes para hacer coaliciones, porque esas componentes destruyen la democracia. Esas componentes acaban con el debate público, acaban con las propuestas, acaban con los argumentos. Bueno, eso es lo que dijo el alcalde Rodolfo Hernández. Ahora vamos a mostrarles qué es lo que dicen los concejales y qué más sigue diciendo el alcalde sobre este tema. Sobre los contratos que supuestamente le han pedido y lo que dicen los concejales. Pero antes vamos a mostrarles cómo es que podemos comer delicioso unos almuerzos riquísimos. Combo de mediodía de lunes a sábado en Carbonileño, en el Parque Turbay. ¿Qué tenemos? Tenemos punta de anca, chatas, filete de pechuga, lomo de cerdo de media libra. En el almuerzo vale 12 mil 500, lleva la sopa, la papa, la franja. Bueno, duele de todo. Ahora que si usted no quiere una de esas carnes, un almuerzo con cualquiera de esas carnes, pida una hamburguesa especial, una hamburguesa mixta o una hamburguesa sencilla en Carbonileña, combo del mediodía. Ahora sí, ¿qué es lo que dice? Ah, bueno, aquí tenemos otras cosas, pero ¿qué es lo que dicen los concejales al respecto? ¿Cuál era la respuesta que le dieron y el susto que ellos tienen? La inseguridad es una consecuencia de lo que ellos le hicieron al pueblo. Esa es la consecuencia, la consecuencia de la seguridad. Esta inseguridad que tenemos es el comportamiento de no inversión en la gente más pobre. Esa no inversión, no reconocimiento, no equidad, abandonados, genera inseguridad. Ellos generaron eso, queremos corregirlo. Lo que le pedimos es que nos dejen trabajar. ¿Va a impugnar el acuerdo? No, vamos a utilizarlo y vamos a hacer anular el artículo en el cual nos limitan en el tiempo la contratación, que es inconstitucional y ya hay jurisprudencia sobre eso. En esta temporada escolar llegó la economía a sus hogares, comprando al poro mayor y al de tal en papelerías Granero Oriental y papelerías El Twist, donde podrás encontrar más de 3.000 referencias en las líneas de papelería y útiles de oficina. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta en el centro de Bucaramanga. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su RUN personalizado. Fundamir, institución educativa para el trabajo, ofrece capacitación en técnico laboral, en investigación judicial y criminal. Cuatro semestres, docentes especializados, amplias instalaciones, campo de tiro y de entrenamiento propios. Como ingresado, tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país, rama judicial, fuerzas militares y policía nacional. Hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en Fundamir. Pizzerías hay muchas, pero ninguna con los precios. El sabor y la calidad de Pizzería Goyo. En Pizzería Goyo, usted puede disfrutar de una pizza especial, vegetariana, mexicana, ranchera, de pollo con champiñones y muchas delicias más. En Pizzería Goyo, lo esperamos para que venga a disfrutar con nosotros. Seguimos en impacto, defensor de la familia de transporte. Quiero presentar un saludo motero muy especial a una mujer trabajadora. Una mujer que, gracias a los fundamentos que tuvo en su hogar, a pesar de que sus papás se separaron, pues esta mujer permaneció firme, viendo por sus viejitos, teniéndolos a ellos bien. Se le trata de Natalia Caro. Quiero saludarla a ella, Natalia, una mujer espectacular, hermosa, trabajadora, muy, muy, muy valiosa porque tiene valores de formación que son muy raros encontrar en las mujeres hoy día. Hoy las mujeres están a la rumba, a la vida fácil, al sexo, a muchas cosas. Y esta mujer es una mujer íntegra, total. Natalia Caro, que trabaja con las empresas en este tema de la papelería, del suministro, de la publicidad. También saludo para su hermano Quique Caro, que nos sintoniza, Quique, su esposa y sus hijitos. Saludos también a Hugo Cepeda, el tío Hugo, de Club Pulsar, de Girón, lo mismo que a Jairo Ranjel, de Club Motosport. A Luchito Villamizar y su esposa Viviana. A Briller, también de Club Motosport. Bueno, a todos los amigos que van a comprar los seguros en el grupo Manejar. Me encanta que la gente vaya a manejar, porque cuando la gente va a manejar, está respaldando para que este programa se vea y ustedes lo puedan ver. Y además, comprando el seguro obligatorio en un lugar que sea confiable, porque hoy muchas empresas y muchas personas que dicen que ayudan con el trámite de los seguros, están vendiendo seguros chiviados. Así como venden aceite chiviado para moto, venden seguros chiviados. Entonces, cuando ustedes cogen con un seguro chiviado, un seguro falso, a ustedes lo capturan ni una vez por el delito de falsedad material en documento público. Por eso, vaya a comprar los seguros en Seguros Manejar. ¿Qué es lo que dice el alcalde en cuanto a los contratos con los concejales de Bucaramanga? No los vamos a tomar o si no paralizamos. Y los afectados son los niños más pobres con transporte escolar para los estratos 1, 2 y 3 y los refrigerios escolares. Y vamos a demandar ante el Tribunal Administrativo de Santander para que revisen la cláusula en la cual me limitan la contratación. ¿En qué lo limitan? ¿En qué lo limitan? En el tiempo. O sea, cada seis meses me van a poner en este trote, cuando eso es contrario a la ley y a la Constitución. Vamos también, tenemos conceptos de jurisprudencia del Consejo de Estado donde lo que están haciendo por nosotros es inconstitucional. Bueno, eso es lo que dice el alcalde y es cierto. Es inconstitucional porque deben aprobarle facultades por un año. Saludos para mi amigo el abogado Sergio Eduardo Toledo Becerra, quien nos sintoniza a esta hora, está en la ciudad de Bogotá, pero también nos ve por www.canaltvc.com.co. Si puede, tiene la dirección por ahí, con lo que me la hagan, por favor, la dirección de la página web de www.canaltvc.com.co para que la gente recomiende que puedan ver el programa en vivo los que no tengan el canal de televisión en su sistema, porque tienen de pronto UNE, perdón, UNE sale en el canal 76, claro, en el 82. Telebucaramanga, si ni se afilien, los que tengan Telebucaramanga pueden verlo. Entonces, si no, usted puede verlo también por la antena de aire, en el canal 29. ¿Tenemos la dirección? www.canaltvc.com.co. Creo que por ahí había una. Hay que hacer una de esas, háganme el favor, para que la tengamos y que la gente la vea. Seguimos. Sobre este tema del alcalde con los concejales, ¿cuáles son las supuestas amenazas que reciben esos concejales? Ah, ya lo dijimos, ¿no? ¿O qué es lo que dicen los concejales sobre las amenazas? Ajen Rigamboa, qué pobrecito, que le pide más apoyo al general. El general no se desgaste. En vez de ponerle un policía o dos policías a un concejal para que supuestamente lo cuide y pantallé, mejor póngale policías a los parques, porque están muchos ñeros fumando marihuana, atracando. Póngale más policías a los retenes y requisar a todos los motociclistas, a los pasajeros y las caletas que tengan las motos. Y ponga una mujer policía, requisando también a las mujeres motociclistas, en vez de ponerle policías a los concejales que andan con culillo, ahora sí. Bueno, eso es parte de lo bajo de la politiquería. Eso hace parte de la politiquería. Pero yo no le tengo miedo a esas amenazas. El que no es capaz de dar la cara es un cobarde. ¿Cómo de repitarme esa partecita que me gusta? Porque los concejales dicen que el alcalde que no da la cara. Entonces, ¿qué es lo que dice el alcalde? Bueno, eso es parte de lo bajo de la politiquería. Eso hace parte de la politiquería. Pero yo no le tengo miedo a esas amenazas. El que no es capaz de dar la cara es un cobarde. Me gusta que no le comience las cosas de frente tal y como son. Bueno, veamos ahora lo que dice. Vamos a tomarnos un cóctel en Carboneña, porque mañana jueves, viernes, sábado, hay música en vivo. Y además, en Carboneña hay cócteles. Para que usted pueda tomar un delicioso cóctel, un granizado, dos por uno, en Carboneña, en el Parque Turbay, en la carrera 27, con calle 50, para que usted pueda cualquiera de estos cócteles, cualquiera de los granizados, cualquiera bebida, allá en Carboneña, dos por uno, lo mismo las comidas. Aproveche esta gran promoción. ¿Qué es lo que dice, o qué es lo que dicen los seguidores, como esta señora aguerrida, luchadora, que está mamada de la politiquería también, porque a la tercera edad los concejales le quitaron la oportunidad de que les pagaran oportunamente? Porque dice el alcalde que va a recoger, perdón, dice esta señora que va a recoger firmas. Firmas para que se pueda revocar a los concejales cuál es la figura que hay de ley donde se les pueda quitar el mandato a esos concejales y que sea el pueblo que le dé la facultad de esa alcalde. Estamos recogiendo unas firmas para una carta, para amparar una carta que le estamos dirigiendo a los 12 concejales del patíbulo, así lo llamamos nosotros, porque nosotros no podemos permitir que esos 12 huérfanos hoy de poder sigan mandando en una ciudad que es púlcara, que es limpia, que es honesta y que quiere salir de este marasmo de desorden en que dejó el anterior alcalde de Bucaramanga. Ya ya hemos recogido cerca de 700 firmas. Ya la vamos a radicar en el consejo, vamos a sacar las fotocopias de todas las firmas y vamos a ir a un grupo de ciudadanos de bien para radicarlas, para que nos den respuesta, porque esto también va para la Procuraduría General de la Nación y los entes de control. Bueno, pues bien, discúlpeme, yo pensé que era la abuelita guerrida mi amiga, pero es otro gran amigo, don Ramiro Vázquez, el bebedor ciudadano, el hombre que estuvo en contra de la valorización y la gente no lo apoyó. Ni siquiera todos esos que salieron a marchar y todos esos que hablaban duro y feo contra el alcalde por la valorización, ni siquiera votaron por don Ramiro Vázquez para que lo hubieran elegido concejal y allá mismo en el consejo ese señor le hubiera cantado la tabla. Pero vea, sigue aguerrido, sigue luchando y ojalá algún día lo elijamos concejal porque es un excelente elemento que como el alcalde Rodolfo no le come cuenta a la politiquería y no está de acuerdo con nada de la corrupción y ha denunciado muchos actos de corrupción. Y seguro, algunas de esas demandas que le presentó contra el alcalde Luis Francisco Borges, seguro que lo pueden llevar a la cárcel al alcalde Luis Francisco Borges. Seguro que sí, porque son muchas las irregularidades que pescó don Ramiro y por eso estoy de acuerdo con él. Pero bueno, esta pelea, dice el defensor del pueblo que es cuota política, también que es político, mi amigo Cádiz Pilonieta, dice que él no está muy de acuerdo con el alcalde porque lógicamente que va a estar de acuerdo con el alcalde si ha sido cuota política de varias administraciones, mi amigo Cádiz Pilonieta. Entonces, él no va a estar de acuerdo con el alcalde y siempre va a estar a favor de los concejales. Pero dice que como mediador del pueblo, como defensor del pueblo, perdón, que va a mediar entre el alcalde y los concejales para el bien de la ciudad. El defensor del pueblo de Santander anunció que la Procuraduría iniciará investigaciones tanto al alcalde de Bucaramanga y a algunos de sus funcionarios como a los concejales por los enfrentamientos sostenidos durante la semana. Decidimos convocarlos a una mesa de trabajo de carácter preventivo con el propósito primero de que las comunidades preocupadas como los adultos mayores, niños, población vulnerable, frente a los dichos en un comunicado de prensa en el sentido que unas facultades iban a privar a estas comunidades de los recursos, pues se generaron una serie de amenazas contra los concejales a través de los medios de comunicación y se presentó una especie de cese de actividades en el Consejo de Bucaramanga. Uno de los compromisos por parte de los corporados fue levantar cuanto antes la suspensión de las sesiones y por parte del primer mandatario de la ciudad moderar el lenguaje hacia la corporación. El ingeniero Rodolfo Hernández como a su gabinete que por favor, si va a hacer una denuncia de corrupción, que por favor den nombres claros y no siga manchando las instituciones políticas como bien lo son los partidos de nuestro país. Asegura el defensor regional que las garantías de seguridad están dadas para los concejales. Lo más importante es que el señor alcalde se ha comprometido a respetar al Consejo porque precisamente sus palabras y sus dichos en los medios de comunicación entendemos que han sido irrespetuosos con el Consejo y en ese sentido los maleantes, las personas que están dispuestas a generar desorden aprovechan los medios de comunicación para realizar todo tipo de amenazas contra el Consejo que es una institución jurídica del derecho colombiano y mientras no se demuestre lo contrario pues son personas que han sido elegidas por la comunidad y por lo mismo hay que respetarles su fuero constitucional y legal. Durante la reunión hubo fuertes señalamientos entre las partes, sin embargo, al final reinó la diplomacia. Vamos a trabajar con respeto y con tolerancia tanto el Ejecutivo, el Ingeniero Rodolfo Hernández como la Corporación, los concejales de la mayoritaria y los concejales de Bucaramanga. La polémica entre los cabildantes y el alcalde se sustituó a raíz del proyecto de acuerdo que aprueba seis meses de facultades para la contratación en la Administración Municipal. Bueno, yo no puedo generalizar de decir que todos los concejales son como lo dice el alcalde porque el alcalde tampoco generaliza y yo no generalizo tampoco porque este amigo todo, Nilsson Pinilla, el concejal de Bucaramanga, pues yo lo conozco, es una persona que ha declarado duro en contra de la corrupción. Entonces ahí sí de pronto creo que el alcalde se descacha porque este señor inclusive demandó el acuerdo que le daba vida a las fotomultas en Bucaramanga y que le daba un contratico parecido como le iba a hacer Rafael Horacio Núñez y Lucho Borges al que tienen fregados a los florideños allá en la Dirección de Tránsito de Florida. Este concejal fue el que demandó y gracias a Dios las fotomultas no están hoy en Bucaramanga por la demanda que tiene este señor interpuesta en la Fiscalía y entre el Tribunal de Contención de su Administrativo. Pero también hay concejales que uno no puede decir que son corruptos porque no han estado en el Consejo y no han demostrado ningún acto de corrupción ni han tenido mermelada aunque son del mismo Partido Liberal. Allí yo tengo que sacar el limpio a mi amigo del concejal liberal Wilson Mora, el gerente de la terminal del transporte porque Wilson Mora, yo sé quién es Wilson Mora, yo lo conozco y las personas no pueden hablar de supuestos cuando no se han dado hechos como lo de Uriel Ortiz que sí tiene una cooperativa que es la que maneja o ha manejado los contratos de la Secretaría de Educación como Henry Gamboa que manejaba todo lo de dirección de tránsito hizo nombrar a Férez que tiene que sacarlos de allá el doctor Miller Salas y mañana vamos a tener reunión con él y con los clubes de motos, clubes de ciclas para formular propuestas de movilidad y le vamos a decir que a los que tenga que sacar que los saque porque hay gente que contrataron agentes de tránsito que no reúnen el perfil, no le den los requisitos y hay cuatro agentes de tránsito de esos que nombrados últimamente que tienen antecedentes penales uno tiene antecedentes por hurto agravado y calificado o sea, es una rata no era sino es una rata otro agente de tránsito que tiene antecedentes penales por el delito de falsedad material y en documento público otro que tiene condena por asesino o sea, mató a una persona está involucrado en un homicidio y está condenado entonces o está involucrado creo que está sindicado entonces ¿por qué lo ha nombrado Rafael Horacio Núñez como agente de tránsito? y otro que tiene también por tráfico de drogas imagínese usted o sea, delincuentes que hay allá también y hay que desermascar ahí se los vamos a echar hacer echar porque no podemos permitir que esta ciudad sea tomado por la rata porque esta ciudad es de gente buena de gente trabajadora seguimos en impacto pero bueno a mí me da tristeza otra situación que está ocurriendo en Florida Blanca la politiquería en Florida Blanca acabó con el hospital San Juan de Dios de Florida Blanca alcalde Tormantilla usted que es un hombre que se ha puesto los pantalones que ha demostrado que es un varón y que tampoco le come a nada tiene el respaldo mío y el respaldo de toda la comunidad florideña y si hay que convocar a la gente yo le ayudo pero vamos a sacar toda esa corrupción que hay en Florida Blanca que está manejando el hospital que hoy día tienen sin sueldo los trabajadores y que quieren acabar con la unidad de cuidados intensivos que tristeza a los trabajadores del mismo hospital no los dejan hacer ni siquiera el aseo en la unidad de cuidados intensivos está como raro esa actitud sospechosa de esta gerente la crisis en el hospital San Juan de Dios de Florida Blanca se agudiza a los auxiliares que cuidaban los equipos de la UCI ahora les prohíben el ingreso al punto que la policía ha tenido que intervenir de manera regular íbamos a ingresar iban a ingresar los dos auxiliares que están haciendo custodia de los equipos biomédicos equipos de alto costo cuando recibimos la negativa por parte del servicio de vigilancia manifestando que por orden de gerencia no podemos ingresar ninguno de los trabajadores de la unidad a la misma manifiestan que tiene una orden verbal más no tiene ningún documento por escrito que si deseamos que nos acerquemos a gerencia y que nos den explicaciones cosa totalmente absurda ya que hace más de tres meses no nos quieren dar la cara para solucionar el problema de la unidad mucho menos para permitirnos el acceso según el personal médico la situación ha empeorado luego de la orden dada por la gerencia del cierre parcial de la unidad pese a los intentos de los organismos de salud por encontrar solución la doctora quiere acabar el contrato de UCI a como dé lugar ella quiere destruir la UCI pero como estamos en diálogo con la secretaria de salud mañana si el señor nos presta la vida tenemos una reunión con la secretaria de la salud a las dos de la tarde que nosotros tenemos la fe que ella logre abrir nuestra UCI entonces yo pienso que ella necesita que la UCI se haya acabado todo el problema de UCI antes de la reunión de mañana el estado del hospital ha traído consigo nefastas consecuencias en la prestación del servicio razón por la que los trabajadores piden urgente una salida al problema dejamos claro que hasta esta mañana había más de 155 solicitudes de cubículo de unidad de cuidados intensivos la UCI de Florida tiene 10 cubículos disponibles que se están perdiendo por negligencia de la administración entonces hacemos el llamado a la gobernación de Santander a la secretaría de salud departamental que se apersonen de esto porque se estaba pasando de castaño oscuro y se está poniendo en riesgo la vida de los pacientes que en este momento requieren una unidad de cuidado intensiva desde el pasado 11 de agosto se dio a conocer la emergencia hospitalaria en la entidad las deudas que tienen las EPS ascienden a los 14 mil millones de pesos fundamir institución educativa para el trabajo ofrece capacitación en técnico laboral en investigación judicial y criminal cuatro semestres docentes especializados amplias instalaciones campo de tiro y de entrenamiento propios como ingresado tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país rama judicial fuerzas militares y policía nacional hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en fundamir papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su room personalizado siempre fashion la Barbie será una cómplice y amiga durante todo el año escolar encuéntralos en Bucaramanga en la papelería granero oriental y papelería altuís visítenos en nuestros puntos de venta ubicados en el centro de Bucaramanga acérquese para tener el gusto de atenderlo pizzerías hay muchas pero ninguna con los precios el sabor y la calidad de pizzería gollo en pizzería gollo usted puede disfrutar de una pizza especial vegetariana mexicana ranchera de pollo con champiñones y muchas delicias más en pizzería gollo lo esperamos para que venga a disfrutar con nosotros quiero presentar un saludo a un gran amigo un chef de cocina internacional lástima que no pudimos hacer la publicidad a las cenas navideñas que el hombre prepara pero es un chef que trabaja firme creo que se llama el hotel de león o nuevo león bueno mi amigo jorge aponte esposo de marley bolanio a marley un placer saludarla esa hermosa mujer esa hermosa morenaza bailarines de salsa el jorge y la marley hoy día pues ya no pueden ir a bailar salsa como cuando estaban solteros porque tienen a sus hijitos y ni modo hay que prestarle atención también saludo para mi gran amigo roque león un guardia de seguridad que vive en quirón un placer saludo motero junto para su mamita y los vecinos de ese barrio que no recuerdo el nombre en quirón donde viven a la periodista juliana calderón a luis santana diseñador el hombre que me hizo la camisa el buzo o el jersey de impacto a mi amigo el jardista gustavo quiñones quien está triste por la muerte del fallecimiento de dany leconte el motero de la isla margarita lo mismo que para margarita palomeque su esposa y diana palomeque que también nos sintoniza para mi amigo en la ciudad de bogotá director de la escuela de suboficiales del ejército nacional a mi amigo el coronel a díaz capera que le está sintonizándonos en este momento a mi amigo jorge díaz el escolta a sergio dardo ya lo saludamos a ruby morales la periodista de el alcalde rodolfo hernández y al patrullero murillo de la dirección de tránsito y transportes de la policía nacional en quirón también existen graves problemas en el hospital de ese municipio desde el año 2012 que ha pasado mala administración malos manejos o no han llegado los recursos por parte de los alcaldes quienes les ha gustado hacer politiquería incluyendo vasito de agua pero la salud de los girones les importa un pito Dios quiera que con este alcalde si funcione la cosa esperamos que si el hospital de giron está actualmente en condición de alto riesgo la administración está a la espera de inversión de la secretaría de salud departamental que permita mejorar el servicio de urgencias que es el más afectado inyectarle unos recursos para no dejar que intervenga la superintendencia de ese hospital es un mal heredado queremos solucionarlo en estos próximos cuatro años pero toca intervenirlo ya entonces intervenir ese hospital con recursos para que no sea intervenido por la superintendencia y terminemos con un hospital liquidado desde la primera semana de enero la unidad de cuidados intensivos cerró sus puertas y pacientes con historias clínicas de gravedad fueron cedidos a centros de salud del área lo que queremos hoy es que el hospital de giron sea un hospital digno para los gironeses no solamente pensar en infraestructura sino pensar en rescatarlo para que preste un buen servicio le entregó al alcalde un informe de la parte operativa de lo que se ha venido haciendo desde el 2012 hasta el 2015 las proyecciones que pensamos hacerles y pues muy contentos porque vemos que el señor alcalde tiene un gran compromiso con la institución un gran compromiso para tratar de sacarla de su alto riesgo financiero en el cual nos encontramos también desde el ministerio se gestionan recursos para garantizar en mejores condiciones la prestación del servicio de salud pues que así sea Dios lo escuche si el alcalde de Girón John Aviv se comprometió pues que cumpla porque esperamos que sea un buen mandatario un buen gobierno y que tiene la coalición mayoritaria y el consejo a favor pero que funcione no con puesticos ni nada sino que de verdad trabajen en favor de la comunidad lástima que allí no eligieron a un concejal motociclista como mi amigo Walter Granados que quiero saludar también uy se me olvidó el nombre de la señora que tiene una licorera junto al puente antes de pasar el puente creo que sí 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 antes de pasar el puente de las nieves bueno después del parque como una cuadra de todas maneras un saludo motero para esa gran señora gran televidente de impacto dice el alcalde de Bucaramanga que no va a bajar perdón que no va a subir el pasaje metrolínea pero que él quiere que el pasaje baje que la gente no se está subiendo porque prefiere comprar una moto a subirse en esas latas verdes que no pasan a tiempo que no tienen buen servicio que dejan subir ladrones que dejan subir cosquilleros que dejan subir vendedores ambulantes en fin el alcalde quiere que se le dé un subsidio a los estudiantes universitarios y de colegios a los abuelitos a los de la tercera edad y a los discapacitados ojalá todo eso se dé para que definitivamente todo mundo use metrolínea y que acabemos con el pico y placa para que la gente no tenga que salir a comprar más motos por el momento la tarifa de metrolínea seguirá en 2.100 pesos como se decretó para el año 2016 así lo determinó la primera junta directiva que realizó el área metropolitana de Ucaramanga mientras se adelantan estudios técnicos para una posible reducción en esta tarifa eso no se puede volver un capricho en el alcalde ni en nadie hay que involucrarlos que son los dueños de los buses ahora yo creo que eso se necesita también al menos yo vamos a ver cómo organizamos que las multas de tránsito después de pagar los costos de funcionamiento el excedente se le aplique en subsidios para los estratos 1, 2 y 3 niños pobres mujeres embarazadas y ancianos menos ancianos que yo o sea de 65 varios alcaldes están de acuerdo con una reducción de la tarifa para aumentar la demanda de usuarios y mejorar la operatividad de metrolínea la opinión mi es que eso tiene que bajar para generar más pasajeros porque es que el sistema lo que necesita es demanda no subir tarifa porque la subida de la tarifa en mi concepto genera es que nos volvemos promotores de ventas de motos en estos temas de la reducción del pasaje hay que hacer un diagnóstico pero tiene que ser un diagnóstico técnico y financiero eso fue lo que se mencionó el día de hoy que antes de tomar cualquier decisión se va a hacer ese diagnóstico ya está avanzado y el próximo martes se va a escuchar esa propuesta para que la decisión de la junta sea pronta y escuchada además del tema de tarifa de metrolínea se escuchó el informe de gestión de la directora del área metropolitana de Ucaramanga Consuelo Ordóñez de Rincón quien oficializó su renuncia a protocolaria que por el momento no fue aceptada pues ya era hora de que doña Consuelito presentara la renuncia porque de verdad debe darle paso a la gente con mucha más capacidad y que no sea tan retaliadora y que de verdad trabaje y deje tanta pantalla tanta pasarela y más bien se dedique a hacer cosas a favor de los municipios del área metropolitana porque el área metropolitana de Ucaramanga recibe plata de los cuatro municipios y la plata no se está invirtiendo en los otros cuatro municipios se está invirtiendo mire allá porque contratan a un tipo que fue negrero hasta con los mismos policías fue montador con los policías como ese coronel que fue comandante de la policía de tránsito y transporte ese mayor que gracias a Dios no ascendió coronel allá lo la pusieron en la alamber como cualquier político estáis que jefe o algo de transporte o de transporte urbano no sé qué el alcalde tiene que sacarlo rapidito tiene que nombrar a otra persona y vamos también en la reunión que vamos a sostener con el alcalde a hacerle esa recomendación para que definitivamente eso no siga pasando saludo motero para bueno todos los amigos que nos están viendo para Freddy que era un amigo de la ciudadela Real de Minas de Ciudad Bolívar nos mandó una fotografía hace unos videos muy bien muchas gracias saludo motero para él veamos a continuación algo de carbonileña que tenemos en carbonileña tenemos las deliciosas comidas rápidas al carbón que son perros hamburguesa choripapa pincho de pollo pincho de res y de cerdo pincho de pollo y de cerdo una delicia además sachipapa choriperro choripap bueno hay de todo deliciosas las comidas rápidas hay asados al carbón de noche también para el que quiera comerse un filete de pechuga unas chatas una punta de anca un lomito de cerdo o un lomito fino carbonileña en el parque Turbay vaya es un sitio elegante donde va mucha gente inclusive a celebrar el cumpleaños para que celebre tenemos lo de fechas especiales también si tiene una reunión familiar un cumpleaños la graduación de un hijo o de una hija o del esposo bueno cualquier cosa allá usted llama carbonileña para que le separen el salón y diga cuantas mesas o cuantas sillas en la mesa le deben colocar saludo motero para todos hay que buscar ese ya que me acordé lo de las fechas especiales en carbonileña en California Santander hay una grave situación como la hay en el páramo de Erlín y en Tona resulta que a los campesinos la delimitación del páramo de Santurban los dejó por un área que no pueden cultivar supuestamente el gobierno dice que les iba a dar unos contratos para que los campesinos dejaran de cultivar el área de páramo y les iban a pagar para que arreglaran la carretera para que sembraran árboles para que cuidaran bosques pero eso fue un pañito de agua tibia no más porque los campesinos están llevando del bulto según dice el propio alcalde de California alrededor de 30 familias que se dedicaban al cultivo de cebolla papa, curuba entre otras hortalizas son quienes hoy están sin una fuente de ingreso por esta razón el alcalde del municipio de California llama la atención de las autoridades nacionales para ofrecer soluciones inmediatas a la crisis económica debemos es enfocarnos a hacer unidades productivas respecto al páramo de Santurban no solamente trabajos temporales para que unas personas se ganen un sueldo sino es como hacer que esas personas se vuelvan empresarias que ayuden a cuidar el páramo de Santurban el ministerio habría ofrecido empleos temporales que llegaron a su fin era limpiar a los lados de la carretera limpiar alcantarillas cultivar siembra de árbano en el páramo cercar con la delimitación de 98.954 hectáreas que corresponden a la reserva natural del páramo de Santurban campesinos de Beta Suratá California Tona y Berlín se afectaron en su actividad económica son ellos quienes reclaman no hay soluciones del Estado que bien pues Dios quiera que los campesinos tengan respuesta por parte del Estado porque los campesinos son los que más llevan del bulto ahora con el tema de la sequía tremendo tremendo como les da de duro pero no hay insumos para ellos los productos a ellos se los pagan a precio de huevo y los que ganan son los que compran los productos a ellos para revenderlos en Centro Bastos y luego revenderlos en la Plaza de Mercado pero los campesinos son los que menos ganan saludos para mi amigo Luis Fernando Medina de Tona saludo motero que me dice Agustín del hombre de Cable Éxito que presta también el servicio de televisión por cable en Río Negro que pueden ver por cable por cable éxito en el canal 73 a impacto a Televisión Ciudadana especialmente impacto me dice el saludo motero para mi amigo Agustín y mire es bueno que cuando usted esté pagando por televisión si usted sabe que el vecino está colgado que es una cosa mal hecha que lo denuncie diga mire este señor está colgado porque eso es un delito eso es un delito y además de ser un delito acaba arruina a los que quieren prestar un buen servicio de televisión entonces como muchos se cuelgan y no pagan ¿qué pasa? pues no hay con qué invertirle a los equipos a la buena calidad de la señal y todo por eso es bueno que usted denuncie y que pague oportunamente el servicio de televisión por cable eso es un deber que debemos hacer para que pueda tener buena televisión saludo Agustín placer saludarlo mi hermano usted que siempre está pendiente de impacto el defensor de los motociclistas saludo para mi gran amigo Nelson Becerra que nos sintoniza el líder de los motociclistas de Girón lo mismo que a Walter Granados saludo motero también para mi amigo ¿cómo es que se llama? Nelson Calderón de Club RTX para el teniente John Castro de Club CZR bueno que también lo sintoniza solo las fumigaciones no sirven para combatir el virus del Zika mire que si una mujer queda embarazada y de pronto le pica un zancudo el niñito va a salir con problemas de Down malformación va a salir mal va a salir con ¿cómo es que se llama esta enfermedad? meningitis o sea va a tener problema o sea usted señora o señorita es mejor que en esta época no vaya y evite quedar embarazada así tengan muchas ganas de tener un hijo ¿por qué? porque usted no sabe quién de sus vecinos sea cochino que almacene llantas que almacene botellas que el agua de los pajaritos se la deja durante una semana y ahí se crían zancudos que es el que transmite la E.S. y el Zika y el Zika el chikungunya y el dengue entonces las solas fumigaciones no basta porque fumigan y se mueren los zancudos que les cayó el veneno ese día pero en la tarde después que cayó el veneno vuelven a aparecer más zancudos y vuelven a haber otra vez riesgos para contraer el virus del Zika la fumigación no es la panacea por ello a partir de hoy fue creado un comité de investigación para analizar las causas y riesgos reales del Zika y otras enfermedades que contrae el Sancudo de la edición entonces ese comité científico nosotros lo tenemos que estar conformando ya la semana entrante perfecto el aporte de su profesional especializado en la parte de la neurología y de otros profesionales especializados que quieran estar participando nosotros le estaremos llegando la invitación es necesario mirar ese componente educativo que pueda lograr que cambiemos en el niño que es lo más importante este tema porque es que vamos a seguir todos los años todos los años tratando de hacer un control químico y el mosquito no se va acabando a ese plan de choque contra el Zika se unió también la empresa privada como Aseo Urbano quienes pondrán a sus empleados en el trabajo de la empresa privada como Aseo Urbano pero yo me ofrezco por lo menos en mi área del canal Bogotá hacia el sur oriente yo me encargo de hacer unas campañas fuertes e inservibles a partir de mañana cuando el Zika se unió también la empresa privada llegará a los barrios para ir casa por casa y educará a la población sobre cómo evitar contagiarse para ir casa por casa y educará For Plus Chipi Chape y Santanderiana de cascos somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos guantes chaquetas recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la concorpia la esquina de los cascos en Bucaramanga Por Plus De lunes a viernes al mediodía en Carbón y Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados, domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute, cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la Iglesia La Consolata del Mutis y ahora Carbón y Leña en Cañaveral asados y comidas rápidas al carbón Domicilios 695-9942 695-3756 683-7679 691-3317 Empezamos poniéndole color a este año con la Casa de Miki Encuéntralos en Bucaramanga en la papelería Graner Oriental y papelería El Tuiz Visítenos en nuestros puntos de venta ubicados en el centro de Bucaramanga Acérquese para tener el gusto de atenderlo Bueno papelería El Tuiz es importante que ustedes vayan a comprar y cuando vayan a comprar digan porque es que usted vio la publicidad en impacto y apoya a los anunciantes que tiene impacto en el programa de televisión vaya a papelería El Tuiz en todas las direcciones y compre de verdad que sí le agradecemos mucho Yadir tenemos una pauta una imagen que le acabo de enviar al correo electrónico sobre ¿cómo es que se llama? el decimocuarto encuentro nacional de motos custom y altos cilindrajes que salga sin los anunciantes únicamente le agradezco eso mientras tanto déjeme decirle algo mañana vamos a reunirnos con el señor director de tránsito de Bucaramanga el doctor Miller Salas para proponerle entre otras cosas que elimine el pico y placa una vez está bien que el pico y placa se mantenga por estos días pero que elimine el pico y placa se lo vamos a pedir al doctor Miller Salas porque fue un compromiso que adquirió de campaña política para ejecutar en su gobierno el alcalde Rodolfo Hernández entonces si elimine el pico y placa ya no se van a vender 2.800 motos mensuales sino se van a bajar mínimo a 1.000 motos 1.200 motos mensuales ¿por qué? porque esta ciudad se está llenando de motos muchísimas motos antes se matriculaban antes de Lucho Borges que nos pusiera el pico y placa todo el día se matriculaban o se vendían nada más 1.600 motos y quitó el pico y placa todo el día y empezaron a venderse motos al piso 2.800 motos mensuales se vendían solamente en Bucaramanga 330 carros mensuales y ahora en Bucaramanga se están vendiendo 960 carros al mes que se matriculan en los cuatro municipios del área metropolitana o sea ¿a dónde van a meter tantos carros? ¿a dónde van a meter tantas motos que cada mes llegan a Bucaramanga? ¿y cuáles motos o cuáles carros están chatarrizando? ¿cuáles van a sacar? aquí cantidad de carros viejos que son una amenaza para la seguridad pública de las personas para la seguridad en las vías la bolqueta vieja los camiones viejos los taxis viejos los piratas hay que sacarlos de circulación todos esos carros hay que pagárselos a los dueños y chatarrizarlos porque esos carros están generando problemas de contaminación también e inseguridad sobre las vías también vamos a proponerle al director de tránsito que elimine la circulación de bolquetas de más de cuatro toneladas o de seis toneladas porque hay bolquetas doble troque que están cargando hasta 32 toneladas pasan por el vecino por su casa pasan por el frente de su casa y le rompen la tubería rompen el alcantarillado rompen los tubos de gas rompen los tubos del agua dañan el pavimento hacen que les diga las casas aquí no podemos permitir que haya más bolquetica de esas sino bolquetica máximo de seis toneladas que circulen por las calles no de 32 o 34 toneladas que le meten a una gran bolqueta de esas también vamos a proponerle que se instauren las cámaras de fotomultas en aquellos lugares pero donde más se cometen infracciones donde los motociclistas usan los andenes no son capaces de esperar como en la calle 56 subiendo desde la carrera 15 hasta la 27 que usan por el andén de manera descarada otro lugar que usan es toda la calle 56 desde la carrera 28 a bajando hasta llegar a la 27 lo usan por el andén y son tan descarados que hasta le pitan a los peatones para que los dejan pasar a ellos en la calle 56 también entre carreras 21 y 22 y la 15 se meten por los andenes motociclistas que hacen quilos prohibidos motociclistas que se comen los semáforos aquí están acostumbrados a hacer eso ¿ya tenemos la imagen? ¿cuál es el evento al que estamos invitando próximamente en Bucaramanga? es el 14º Encuentro Nacional de Motos Custom y Alto Cilindraje Bucaramanga 2016 18, 19 y 20 de marzo van a ver usted cualquier cantidad de motos Custom tipo Chopper o Harley Touring Superbike van a ver motos de todas aquí en el 14º Encuentro de Motos Custom y Alto Cilindraje van a venir motos de todo Colombia esperamos que abran la frontera para que también vengan motos de Venezuela a este gran evento que se va a desarrollar en la ciudad bonita invitan Suzuki Moto Oriente y la familia Camacho saludo motero para todos ellos seguimos en impacto mire como en Chinácota vamos a ver primero lo que dice el general Rodolfo Palomino con respecto a lo que somos los santandereanos y a la dotación de elementos tecnológicos y de capacitación de los policías para poder combatir la criminalidad en Bucaramanga y Santander Este que hace 30 años era uno de los departamentos más complejos en donde en una plataforma se trataba de rehuir esa problemática que existía en Santander aquí en Santander ya se le dice delincuente al contrabandista aquí al que está expendiendo estupefacientes es un jíbaro es que nos está envenenando a la comunidad y la sociedad los está denunciando lo que estamos propendiendo también es por implementar unos medios técnicos tecnológicos que nos permitan ser más efectivos tener cada día unas unidades de policía mejor dotadas con mejores herramientas con mejor capacitación que nos facilite cada día un mejor desempeño de cara a esa necesidad que tienen los colombianos de cada día mejores condiciones de seguridad pues Dios quiera que lo que dice el general Palomino se ha reflejado en mejorar las condiciones de seguridad pero de que sirve que tengan muchos policías capacitados y muchos elementos tecnológicos si los policías no hacen bien su trabajo en Bucaramanga estamos mamados vea hoy vi como le robaron el bolso a una muchacha en la detrás del Chicamocha le robaron el bolso con los papeles el celular no se que más le robarían pobre muchacha una muchacha trabajadora por Dios se gana un salario mínimo cuanto le vale sacar los papeles mínimo el salario mínimo ahí se le va cuánto gana una muchacha de esas o cuánto tiene que gastar para recuperar el celular o recuperar otras cositas y tener elementos para comunicarse con su familia mucho por eso ¿por qué? porque los tipos van armados lo vi cuando sacó el revólver el tipo llamamos a la policía no llegó de manera oportuna pero increíble la muchacha quedó robada y los ratas si andan armados pero ¿por qué? porque la policía no está haciendo bien su trabajo no requisa no requisa por favor señor general pongan muchos retenes en toda la ciudad en todas partes haga que requisen no solamente que los policías pidan la cédula o pidan la tarjeta de propiedad de la moto sino que requisen a los pasajeros al piloto y al copiloto de la moto pongan una mujer policía pero muchos retenes en todas partes y verá que se acaba se baja la inseguridad un poco y dejar que cuando la comunidad coja a un ladrón hombre no lo protejan tanto dejemos que le demos un ratico y que me quememos la moto cuando atracan el moto porque esos desgraciados son los que nos hacen quedar mal los motociclistas y por eso es que a veces sufrimos la persecución Gina y Mauricio son amigos que son pastores cristianos de una iglesia trinitaria en el restaurante León Dorado de la calle 61 con carrera 17 ahí arriba de la policlínica de Bucaramanga los domingos a las 4 de la tarde están invitando a todos los que tengan necesidad de Dios en una iglesia de sana doctrina cristiana para que a las 4 de la tarde de 4 a 6 de la tarde todos los domingos asistan a escuchar la palabra de Dios y que es lo que Dios tiene para nosotros para que seamos buenas personas y tengamos la bendición confiando siempre en Dios y sea la mejor la mejor herencia que usted le pueda dar a un hijo que su hijo lo vea usted que asista a la iglesia cristiana y que usted se comporta bien usted no va a tener problemas de que ese hijo le llegue tarde a la casa de que tenga malos amiguitos porque él busca amigos o amigas que sean de Dios y esperan que las cosas sean correctas por eso él los invita para que los domingos de 4 a 6 de la tarde en la calle 61 con carrera de 17 en el salón del hotel León Dorado escuchen la palabra de Dios bueno así será saludo motero en Chinacota Norte de Santander y en Pamplonita hay cualquier cantidad de incendios forestales porque la gente bota botellas que luego se convierten por el efecto lupe y los rayos solares encienden un fuego o botan colillas cuando van en los carros o hacen quemas no controladas a los campesinos y con esta sequía y los vientos son incendios que se dan el ejército la policía lo está combatiendo ¿de dónde sacan agua? de algunas piscinas y del lago del club ¿cómo es? la cordillera es que se llama que queda entre Cúcuta y Pamplona la fuerza pública bajo el sistema Bambi Bucket ha venido trabajando en el control del incendio en la zona rural de los municipios de Chinácota y Pamplonita la operación helicoportada a cargo de la 30ª brigada del ejército y con el apoyo de la policía nacional están descargando agua de manera controlada mitigando el incendio que cumple hoy cuatro días a esta hora más de 180 funcionarios de las alcaldías afectadas cuerpos de socorro campesinos de la zona Ecopetró y Corpo Honor atienden los pocos activos que aún se presentan cerca de 1.560 litros de agua son descargados por el ejército 5 en Chinácota y 8 en Pamplonita la fuerza pública se surte de agua en el lago del Club Cordillera Country Club y en el municipio de Bochalima logrando con esa labor evitando que las llamas avancen por las montañas estamos seguros de que hoy terminamos tareas mínimas para evitar que se levante alguna propagación de llamas que son repito son totalmente mínimas pero en este momento repito logramos consolidar frenar y darle garantías a nuestra población civil nuestra comunidad de Norte Santander la cual es nuestra razón de ser y asistir que el incendio está totalmente controlado aún se desconocen las pérdidas forestales y ambientales que ha dejado la complagación que inició en la vereda Tulanta del municipio de Pamplonita el impacto del defensor de la familia del transporte vean ustedes como también en Bucaramanga la gente está satisfecha porque no tenían donde prácticamente estar tranquilitos un parque cerrado donde se pueda controlar fácilmente a la familia a las mascotas y no haya delincuentes ojalá la gente lo cuide este parque lineal que construyeron ahí en el área metropolitana de Bucaramanga en la entrada de la ciudad de la Real de Minas se estipuló para este punto un parque un nuevo pulmón un área de espacio público donde la gente pueda venir y disfrutar y también para contribuir un poquito a tanta densidad urbanística que tiene acá Ciudad de la Real me parece fabuloso que se hiciera un parque así como estamos como hicieron felicitaciones por todas las obras que han hecho bonitas es un proyecto muy hermoso ambiental aquí puede uno venir a disfrutar a relajarse tiene todas las condiciones para estar uno tranquilo para que la familia venga y traiga sus mascotas estén con sus hijos y es un área segura por acá no hay problema está cordonado está cerrado pero abierto al público Ford Plus fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas jacuzzis lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida La Rosita 1815 Ford Plus de lunes a viernes al mediodía en Carbón y Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de fríjol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña diagonal a la iglesia a la consolata del Mutis y ahora Carbón y Leña en Cañaderal asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695-9942 695-3756 683-7679 691-3317 sé cómo acabar con el invierno Encuéntralos en Bucaramanga en la papelería Graner Oriental y papelería Altuís visítenos en nuestros puntos de venta ubicados en el centro de Bucaramanga acérquese para tener el gusto de atenderlo Seguimos el impacto seguímonos se nos acabó el impacto mañana los espero tenemos reunión con el señor director de tránsito de Bucaramanga Miller Salas con el señor gerente de Copetran o exgerente de Copetran mi amigo Humberto Castellanos como representante de las empresas de transporte intermunicipal Marcos Tobar de la Asociación Colombiana de Camioneros con los clubes de automovilistas con Gonzalo Durán de Cruz y Copingos en representación de los ciclistas y Héctor Felipe Hernández César Robles y todos los en representación de las motos de altos en hidraje y algunos de los representantes de Club Pulsar Club FZ Club Scooter y Club de Bucaramanga Saludo motero para todos ustedes que Dios los bendiga y tengan feliz noche Chao Aquí termina Impacto el magazín de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista Director José Velásquez Pereira